Hola, me llamo José Vergil y hoy les traigo un producto nuevo que se llama el King's Harness. El King's Harness le ayudará a hacer los trabajos para pintar más rápido, sin riesgo y menos difícil. Primero empezamos poniéndonos el King's Harness. La cintura se puede hacer ajustada a cualquier tamaño usando los Velcro straps. Después, la altura en los dos lados y atrás. Que todo esté firme, ya estás listo para instalar su herramienta en el King's Harness. Una pistola de calcura, por si necesita hacer el calcura. Tape. Una brocha para limpiar. Agarras, por si se cae algo. Se agarra el vaso de pintura. Se puede poner en el pecho. Y asegurar al King's Harness. Ya estás listo para pintar sin riesgo, menos difícil y más rápido. Ahora que tengo toda la herramienta para performar el trabajo de pintar, puedo subir la escalera usando las dos manos, sin riesgo, sin olvidar ningún pedazo de herramienta. Puedo empezar a pintar, sacando el polvo de donde voy a pintar, lo puedo regresar y no se va a caer con el magneto. Después, agarro la brocha, llena de pintura y puedo empezar a pintar. Usando el King's Harness, te va a dar el espacio para hacer el trabajo más rápido, más seguro y sin perder tiempo bajando y subiendo la escalera. Ojalá vayan hoy a comprar su King's Harness.